Hola, mi nombre es Alejandro Vela y este es un video diferente. Hace unas horas subí unas historias a mi cuenta de Instagram y estaba muy enojado, estaba muy consternado, estaba en shock porque me di cuenta que una persona que me hizo mucho daño en el pasado, hace casi 10 años, seguía haciendo lo mismo a más personas. Y quiero comenzar ofreciendo una disculpa porque creo que es conveniente ofrecer una disculpa. Ahora, siento que si hubiese hablado de esto antes, a lo mejor se pudo haber evitado que más personas sufrieran este tipo de abusos por esta persona. Estoy hablando de Héctor Alejandro Soberón Hinojosa, mejor conocido como Alex Lauren o Alex Boy. No sé cómo se conozca ahora porque se cambia el seudónimo cada vez que ya quedó atrapado por las personas. Esta historia sucedió en el 2012, a principios de 2012. Yo me encontraba trabajando en Televisa, trabajaba para Sabadaso y llegó un momento en el que salí de la producción. En ese inter, esta persona, Héctor Alejandro, me contacta con un seudónimo que en ese entonces era Alex Boy. Me contactó vía Twitter y me mandó un mensaje comenzando como a hablar conmigo de que me había visto que trabajaba para Televisa y que no sé qué. Me dijo, yo trabajo para MMTV, que es Multimedios Televisión en Monterrey. Pero yo en ese momento entendí MTV. Entonces le puse más atención. Dije, ok, a lo mejor me está ofreciendo algo para trabajar en MTV. Ese fue un error mío. No es que Multimedios no sea una buena plataforma, simplemente que eso fue como yo lo pensé. Me dijo que buscaba un asistente de producción para un nuevo proyecto que estaba comenzando, que era un programa nocturno que se llamaba En la Barra. En la Barra con Alex Boy. Muy pronto, el fin de semana se extenderá. Lo mejor del antro sin salir de tu casa. El lugar más exclusivo de Monterrey. Abre sus puertas para estar en La Barra. Gran estreno es el lunes 30 de abril, 10 y media de la noche, a través de Alta Visión. Que, pues claro, tenía que llevar su nombre porque esta persona es muy egocentrista. Es, bueno, ahorita van a saber más esta persona. Me contacta, me dice que tiene este puesto que me va a pagar 20 mil pesos al mes. Dije, ah, pues está bien. No es lo mismo que ganaba en Televisa, pero pues sé que no es Televisa. Entonces es un terreno nuevo, a lo mejor me puede convenir. Yo tenía 21 años en ese entonces. Y dije, va, jalo. Entonces me dijo, ok, necesito que estés aquí ya, de que este jueves o algo así me dijo. Y yo, ok, entonces tú me mandas los boletos. Y me dijo, sí, yo te mando todo. Ya aquí vemos qué onda. Por tu contrato te voy a ofrecer un departamento. Te voy a ofrecer también, pues, todos los viáticos pagados. Y, pues, me pareció bien. O sea, el sueldo que me ofrecía más esto. Y dije, bueno, me parece un buen trato. Me está ofreciendo este sueldo. Y aparte de estas prestaciones, creo que es un buen trato. Entonces decidí dejar el departamento que tenía en Ciudad de México y comenzar, pues, a ver cómo iba a ser, ¿no? El proceso de estar allá en Monterrey. Para eso se acercaba ya la fecha en la que yo me iba a ir. Y él me dijo, oye, un patrocinador no me ha pagado lo que quedamos en esta semana, pero me lo paga la siguiente. ¿Crees que tú puedas pagar el boleto y cuando llegues acá yo te lo pago? Y le dije, ah, ok, está bien, no hay problema. Para eso me tenían que pagar unas cosas de Televisa que estaban pendientes. Y ese pago no llegaba y no llegaba y no llegaba. Entonces yo le escribí y le dije, oye, creo que no voy a poder llegar mañana como quedamos porque no me han pagado. Entonces puedo llegar un poco más tarde. Así para esto ya teníamos como cierta agenda en la que íbamos a... Yo iba a llegar y iba a llegar a trabajar. Entonces me dijo, no, es que ya me estás moviendo todo y mejor escríbeme cuando ya tengas resuelto todo porque, pues, si ni siquiera tú sabes qué onda, ¿cómo yo voy a saber? Y yo, a ver, para mí eso ya era un foquito rojo que dije, mira, conozco cómo son los productores, sé cómo es este medio de la televisión, comencé a trabajar en televisión desde que tengo 14 años. Entonces he visto muchísimas cosas, sé cómo se maneja todo esto, también trabajé en radio. Me pasó otra situación hace años, cuando yo tenía como 16, 17 años, con otro personaje que ahorita ya no está con vida. Y seguramente en algún punto les contaré esto también para que ustedes no caigan en esos trucos. Pero tiene mucho que ver con esta historia. Bueno, al final conseguí que alguien me prestara dinero para poder comprar este boleto. A esa persona yo después se lo pagué. Pero bueno, compré el boleto para llegar a Monterrey a la hora que quedamos. Pero al final algo pasó, el vuelo se retrasó o algo así. Yo llegué más tarde de lo que quedamos. Y pues este hombre me dijo que iba a ir por mí al aeropuerto. Cuando llegó por mí al aeropuerto, no era la persona que parecía ser en las fotos. Era una persona que a lo mejor en algún momento tenía la fisionomía de la persona de las fotos, pero ya no era. Entonces dije, bueno, a lo mejor esas personas que no están tranquilos consigo mismos y prefieren mostrar algo que no son. Hay muchas personas así o había muchas personas así. Y bueno, cuando ya íbamos saliendo del aeropuerto, me dijo, es que no me han pagado y pues yo creo que nos vamos a ir caminando. Y yo, es broma. Y no era broma. Nos fuimos caminando del aeropuerto con maletas porque yo me iba a vivir a Monterrey. Con maletas para irme a vivir a Monterrey. Arrastrándolas desde el aeropuerto hasta Paseo Tech, cerca de Multimedios, que era por donde estaba su departamento. Y cuando llegamos, yo le decía, ¿por qué no tomamos un taxi? Y me dijo, no, es que son muy inseguros acá. Y así como que me ponía muchos pretextos. Y dice, no, mejor caminando. Aparte, nos hace bien caminar. Y yo realmente no creí que fuésemos a caminar tantísimo, pero al final esa fue mi primera noche y no había terminado, amigos. Y cuando pensé que eso iba a ser lo más destacable de la noche, no había pasado todavía. Como les mencioné, él me prometió un contrato donde me ofrecía viáticos que incluían hospedaje, alimentación y, bueno, transporte dentro de, ¿no? Cuando llegamos, era un departamento muy, voy a decir, muy humilde. Y no es que esté mal, simplemente que me chocaba mucho que fuese el departamento de un productor de televisión. Cuando yo venía de Televisa y sabía cómo se manejaban esas esferas. Entonces, dije, bueno, no sé, vamos a ver qué onda. Y llegamos, era un departamento muy pequeño, llegamos a un cuarto mucho más pequeño. Era un cuarto, yo creo que de 3 metros por 2 o algo así. Era muy pequeño. O 2 por 2. Era muy, muy, muy pequeño. Solo que había una cama individual y había un espacio como de 1 metro y ya. Yo me saqué mucho de onda y me dijo, pues hay que dormirnos. Y yo, ok, ¿en dónde me voy a quedar yo? No, pues aquí conmigo. Y yo, pero no se supone que quedamos. Me dijo, ay, sí, pero es que todavía no me lo van a entregar y no sé qué. Y dije, ok, bueno. Yo he dormido con personas en la misma cama sin que suceda nada. Entonces, todo bien. Nos dormimos en la misma cama o íbamos a dormirnos y yo casi no duermo. Entonces, todavía no estaba dormido y estaba pensando así como de qué estoy haciendo acá, qué está pasando. O sea, estaba muy sacado de onda. Y yo creo que él pensaba que estaba dormido y entonces empezó como a tocarme la pierna y empezó como queriéndome abrazar y luego empezó a querer como que subir su mano. Todo esto muy rápido. O sea, no creen que yo me dejé ahí como que tocar mucho tiempo. Fue como así. Y yo primero dije, ah, pues normal que estás como dormido y de repente rozan las manos, ¿no? Pero no era algo que era accidental. Él estaba intentando tocarme. Entonces, le dije, hey, detente. Lo empujé y lo tiré de la cama. Le dije, tú te vas a dormir abajo y yo me voy a dormir acá. Y me dijo, no, pero ¿cómo me vas a mandar al piso si es mi cama? No sé qué. Le dije, tú me prometiste algo y no lo estoy viendo. Entonces, me voy a quedar acá. Tú quédate en el piso. Y, pues ya, no dejé que se subiera a la cama. Se quedó ahí. Pero no dormí. Solamente estaba cuidándome de que no se subiera. Pasó esa noche y entonces al otro día teníamos una sesión de fotos, me parece, y teníamos otras cosas donde iba yo a conocer a la demás gente que formaba parte de ese proyecto. Yo le pregunté sobre mi contrato porque no quería empezar a trabajar sin haber firmado un contrato. Me dijo, ah, y este, me lo están haciendo, lo vamos a firmar en esta semana todos los que vas a conocer hoy. ¿Ok? Nos movimos, nos movimos en, no me acuerdo cómo le dicen allá en Monterrey, pero en un microbus, en un autobús. Ruta, yo la conozco en Morelos. Y nos vimos en Fundidora, ahí con estos chavos. Era un grupo de bailarines porque, pues en Monterrey, antes, no sé si se siga usando, pero cada programa tenía un ballet y, pues, era como un atractivo del programa. Entonces teníamos un ballet de cinco chavos. El principal, el que era como el coreógrafo y el que ponía todo, se llama Alex. No me acuerdo ahorita su apellido. Tengo muchas cosas muy borrosas porque fue un episodio muy catastrófico de mi vida que bloqueé y lo bloqueé mucho tiempo. Entonces tengo muchos datos como no tan claros en cuanto a nombres, pero los hechos me los sé de memoria porque lo he contado varias veces. Conocibimos a estas personas y me dicen, bueno, él es Alejandro, él viene de Televisa para hacer esto acá, no sé qué. Como que usaba mi nombre y el hecho de que yo trabajaba en Televisa para enganchar a más personas. Yo le dije que quería conocer más del proyecto, que quería saber de qué iba y yo, como había presentado otros proyectos ya en televisión, no nada más en los que colaboraba en Televisa, sino en las cosas que hice en MBS, en TV Azteca Morelos, en otros lugares donde he trabajado. Bueno, pues le dije, para mí tiene que tener un formato y tiene que tener como qué quieres hacer, cómo va a ser, como hablar en general, como presentar un proyecto. Porque para esto teníamos una junta en ventas con multimedios y le dije, acá, ¿qué le vas a llevar? Y me dijo, no, pues le voy a plantear la idea así. Él lo tenía como medio claro en su cabeza, pero ni siquiera estaba aterrizado y le dije, no, tenemos que ir y aterrizarlo. Entonces, como yo no le veía forma a este proyecto, empecé a darle forma. Empecé a hacer un formato, hicimos el proyecto, le puse un logo, le dimos un formato que se veía profesional y no se veía hecho con las patas como este hombre quería presentarlo. Entonces, fuimos a ventas, hablamos con esta persona que, si no mal recuerdo, su nombre era o es Luz Grimaldi o Luz Grimaldo, era la persona de ventas que nos estaba asesorando y llevando como todo esto. A mí se me hizo muy raro que tuviéramos una junta con ventas, yo no estaba acostumbrado a trabajar así en televisión, entonces fue muy raro porque no era lo que él me había vendido desde un inicio. Cuando planteamos esto, bueno, sí, te vamos a dar este espacio en este horario de lunes a viernes y por esta cantidad de horas que se van a consumir al mes, tú tienes derecho a tantas cosas para usar los foros, para grabar las cámaras, tantas horas de edición, porque pues sí, amigos, las horas de edición en televisión son muy caras y yo creo que deberían ser caras en todos lados, pero bueno, cada quien valora su trabajo como quiere. Y bueno, teníamos como todo eso, les recuerdo que el papel que yo desarrollaba en este proyecto era como asistente de producción. Yo conocí a otra persona que era uno de los conductores, Jesús González. Jesús González era conductor en TV Azteca y se lo había jalado a este proyecto igual a base de mentiras. Entonces ya tenía dos personas, una persona que venía de Televisa y una persona que venía de Televisa Azteca entonces como que eso llamaba mucho más la atención. Hay un proyecto, está este conductor de Azteca, está esta persona que estaba en Televisa Ciudad de México. Entonces llegaron dos conductores más. Uno de nombre Armando, no recuerdo ahorita su apellido, pero bueno. Y la otra conductora, Diany Valadez, ella es hermana de La Morocha y pues bueno, era también un gancho, ¿no? Ella tenía muchísimas ganas de estar en un proyecto, era buenísima conductora, hermosa y bueno, estábamos ahí, no metidos en este rollo. Mi nombre ayudaba a que él pudiera hacer mejor las cosas, como de jalar más gente. Luego entendí cómo iba a ser este proyecto. Entendí que no iba a ser un proyecto que estaba haciendo multimedios. Era un proyecto que este hombre, Héctor Alejandro Soberón Hinojosa, quería hacer y ponerlo en televisión. ¿Cómo lo estaba logrando? Armando un proyecto fantasma, armando un equipo que creía en él, creía en el proyecto y creían entre ellos mismos también. Y utilizando las habilidades de esas personas, incluidas yo, crear un proyecto que fuese creíble para luego poderlo vender y entonces él generar dinero. Pero él jamás tuvo patrocinios, él jamás tuvo un ingreso, él jamás tuvo intención ni siquiera de querernos pagar. A todo esto necesitaba vender el proyecto que ya tenía armado, eso antes de grabar. Entonces consiguió una persona, una persona que también había trabajado en TV Azteca en ventas. Su nombre es José Luis Aguilar, una persona increíblemente carismática, buena persona y él trabajaba, tenía otro empleo cuando le dijeron oye, está esta oportunidad, quieres regresar a hacer televisión, esto no sé qué, un proyecto súper cool. Bueno, pues hizo que renunciara a su trabajo para estar en un proyecto fantasma, lo cual a mí me preocupó muchísimo. Yo le decía a José Luis, no renuncies, espérate tantito. Me dijo, no, es que yo quiero ponerle mi 100, quiero dedicarme, no sé qué. Y yo, es que yo ya estaba viendo toda la avalancha que se venía y trataba de contenerla y dije, ok, a ver, por últimas, este tipo podrá hacer lo que sea pero junto a este equipo entonces podríamos sacarlo adelante y a lo mejor eventualmente deshacernos de él y eso era lo que yo quería hacer. Yo quería que él no estuviera y decir, ok, si todo el trabajo me lo estoy aventando yo, si yo hice el proyecto, si yo le di forma y todo, entonces es mi proyecto ahora y entonces ahora yo lo voy a dar pie, pero él no dejaba que eso sucediera, eso era nada más algo que sucedía que yo pensaba que quería hacer pero dije, voy a aguantar, me tienen que pagar y seguían pasando semanas y seguían pasando semanas y no nos pagaba y cada semana ponía un pretexto diferente, era como esta semana el patrocinador, no sé qué, pero ya vienen los patrocinadores, no es que se nos cayó un patrocinador pero ahora hay que echarle ganas a la fuerza de ventas para poder conseguir algo, nos hizo también querer vender a nosotros, ¿no? como con nuestros contactos, no, sí, algún patrocinador, conseguimos patrocinadores José Luis se movió mucho, patrocinadores de ropa, patrocinadores de accesorios, patrocinadores de locación, porque ni siquiera tenía una locación, el proyecto iba de que era un lugar en un antro, por eso era un programa nocturno y pasaba en la barra del lugar, entonces conseguimos un lugar que se llamaba El Tinieblo, si no me equivoco, estaba en Barrio Antiguo, en Monterrey, de hecho la primera semana o la segunda semana que estuve ahí, fuimos a ese lugar, hablamos con los dueños y bueno, los convenció, teníamos la locación, consiguió un DJ porque quería un DJ en la producción, DJ Parra, no sé si siga siendo DJ pero bueno, era muy joven y aparte algo peculiar era que juntaba gente que le gustaba a él, ¿no? Gente a la que él pudiese acosar, como intentaba tocar todo el tiempo a Armando, uno de los conductores, él siendo heterosexual, muy respetuoso le decía oye, sí está bien como juego pero cálmate, bájale y eso hacía con muchas personas, también a los bailarines los acosaba, a todos los acosaba, yo era muy firme y jamás me dejé pero no podía hacer que los demás fueran como yo y al final continuamos con ese proyecto, yo cada vez más hundido en eso porque decía es que cómo es posible que esté cayendo acá y eso nada más por el proyecto porque las condiciones en las que me tenía viviendo eran inhumanas. Durante mi estancia en su departamento que jamás llegó el departamento prometido siempre sucedía algo cada semana era algo diferente había ocasiones en las que no tenía para comer ni él y por consiguiente yo tampoco entonces lo que llegábamos a comer era a lo mejor dos huevos en todo el día o de repente una torta para los dos o cosas así y él decía no es que no me han pagado pero en cuanto me paguen vas a ver que todo va a estar como bien y cada vez era así y cada vez eran más mentiras cuando yo empecé a quererle quitar el mando de la producción empezó a comportarse muy hostil conmigo empezó a dejarme encerrado en su departamento ese departamento estaba como en una segunda planta era más que un departamento propio era como que él rentaba un cuarto entonces lo único que él tenía en ese departamento era un cuarto la cocina era compartida y las demás áreas eran compartidas eran tres habitaciones una estaba vacía había otro estudiante ahí porque estábamos cerca del TEC y estaba su habitación yo quería salirme de ahí pero no tenía a dónde y no tenía dinero para salirme y no tenía cara para hablar con alguien más y decirle por ejemplo a mis papás oigan este tipo me está haciendo esto porque después de haber estado en un muy buen lugar como es Televisa y llegar y decirle a la gente es que me están haciendo esto te sientes mal y yo me sentía así me sentía como si no valiera lo cual en su momento estuvo mal pero pues no puedes cambiar lo que sentiste de las ocasiones en las que me tuve encerrado porque él se iba con sus llaves y jamás me quiso dar un duplicado de las llaves jamás lo quiso hacer me encerró en la puerta de arriba y cerraba la puerta del portón también y pues yo no podía salir no teníamos internet entonces yo medio buscaba una señal que llegara no sé no me recuerdo cómo era que llegaba a conectarme porque para ese entonces yo tenía una Blackberry con la que podía comunicarme eventualmente dejé de tener dinero para poder pagar el plan y como que lo tuve debiendo y debiendo y debiendo pues no tenía no tenía dinero no tenía comida en una ocasión me escapé del lugar o sea como que solamente cerró la puerta del portón pero no la del departamento como tal y dije sí puedo salir entonces salí y pues la puerta del portón me brinqué me brinqué el portón y dije bueno ya cuando vuelva pues seguramente él va a estar yo tenía hambre quería ir a comer me habían invitado a comer unos amigos y dije pues sí déjenme ver cómo salgo salí ya fui a comer regresé que eran mismos amigos de la producción cuando regresé era ya noche eran como las 9 de la noche me parece y él ya estaba ahí pero no me quiso abrir yo le toqué como una hora y cacho y jamás me quiso abrir y cuando entendí que no me iba a abrir y que tenía que buscar qué hacer me fui a Paseotec que estaba cruzando la calle donde estábamos viviendo y hablé con el policía que estaba vigilando la plaza le dije me puedo quedar aquí a dormir y me dijo ¿por qué? le dije es que no puedo entrar a mi departamento y estoy aquí y ya me dijo está bien y ya me conecté en el wifi de Starbucks intenté hablar con mis amigos y me dijeron estamos muy lejos pero ¿estás bien? no sé qué al final pues me quedé dormido ahí al otro día pues amaneció y ya como que estaba esperando afuera a que él saliera o sea afuera del departamento y ya cuando salió me dijo ay aquí estás y yo pues se estuve tocando me dijo ay no estaba muy dormido y ya no escuché no estaba dormido yo lo vi conectado y veía que estaba ahí pero solamente me quiso dejar afuera eso y las veces que me dejaba sin comer tuvieron que haber sido suficiente para irme de ahí pero no tenía cómo irme no tenía dinero y no tenía ganas de dejarle todo el trabajo que ya había hecho para que él aprovechara y así como me engañó a mí engañar a otra persona y con esta otra persona llegaron a hacer el proyecto que yo había construido y dije no este proyecto ya no es de él este proyecto es de nosotros es más mío que de él entonces quiero que se haga y empecé a hablar con cada uno de la gente que estaba con la producción empecé a hablar con los conductores les dije sí hay que hacerlo no sé qué empezamos como a mover todo como si estuviéramos trabajando para él pero realmente ni lo tomábamos en cuenta hicimos una sesión de fotos en las que tomamos unas fotos nosotros y unas en las que salía él pero luego le decíamos ay es que se te ve un poco raro esto y como que hacíamos para que ya no saliera porque realmente no queríamos estar ahí con él el tema de multimedios fue un tema también delicado porque esta persona que era de ventas se estaba metiendo en problemas por su culpa porque le estaba soltando espacios grabamos algunos spots ¿tienes algún evento social o cultural donde quieras pasarte la de lujo con tu familia y tus amigos? visítanos aquí en Feel Grow tenemos excelente música ambiente el menú ni se diga esto es Feel Grow y sigues en la barra grabamos algunas partes del programa ahí en los foros y esas horas cuestan y cuestan mucho dinero por la cantidad de horas que él iba a pagar por emitir el programa es que le estaban dando estos beneficios pero él no estaba dando dinero y siempre ponía los pretextos como de ah el patrocinador va a pagar en tanto no sé qué y pues esta mujer como era una buena venta estaba como postergando y postergando y postergando y mientras tanto pues íbamos a otros programas de multimedios hacíamos cosas y empezamos a programar cómo iba a ser la promoción del programa porque se estrenaba en tal fecha luego se retrasó por una razón cuando grabamos fuera en este lugar que les digo que se llamaba El Tinieblo fue con una productora esta productora eran dos chavos buenísimos muy talentosos que grabaron creo que tres programas el programa piloto y otros dos programas programas que yo escribí a los cuales yo les di una escaleta yo creé la orden de grabación o sea hice todo todo de manera profesional para que fuese algo realmente bien construido yo estaba acostumbrado a trabajar así no podía hacerlo de otra manera porque sería como ir para atrás y yo no quería hacer eso entonces él no sabía nada de producción pero él decía que había estudiado comunicación ni siquiera me acuerdo que estudió este hombre yo creo que no estudió nada estas personas de la productora muy astutamente le dijeron que no le iban a entregar el material hasta que les pagara y como no les iba a pagar y no les pensaba pagar Alejandro empezó a hablar mal de ellos y dijo no es que son unos mal agradecidos o no sé no me recuerdo pero hablaba muy mal de ellos y contactó a otra productora que llegó por una de las conductoras que teníamos entonces estas otras chavas volvieron a hacer la producción y volvimos a grabar todo pero eso retrasó la emisión salíamos creo que en abril y al final mayo junio era por ahí y pues no no salíamos porque pues no pagaba y como no pagaba pues empezamos a desesperarnos cada vez yo quería salirme de este lugar logró que su casero le rentara el otro cuarto que estaba vacío donde me podía quedar yo y él lo iba a pagar entonces yo le dije tú me prometiste el hospedaje tú lo vas a pagar y hubiese sido otro lugar pero era lo más que pude sacar ya tenía un espacio en el cual podía tener un poquito más de privacidad pero ese cuarto no tenía una puerta con seguro ni con llave lo cual trajo otro problema que me parece muy grave y muy importante mencionar yo quería un contrato y ese contrato jamás llegó bajo un contrato de internet y como que le medio movió cositas y dijo que ese era el contrato yo le dije no a mí me haces un contrato bien otros sí lo firmaron pero él nunca firmó nada como que solo les hacía firmar a ellos pero él no firmaba cuando hace el mío le dije no yo quiero que aparte de este contrato que me estás haciendo firmemos algo tú y yo donde viene todo lo que me vas a pagar de estos meses lo que me debes las cosas el renta y estas cosas que también no me has dado y que en cuanto tenga ese dinero me tienes que pagar o creo que en cierto tiempo había una fecha límite que si no me pagaba eso ya se iba a legal entonces firmamos eso tenía una copia de su identificación y esos papeles los tenía guardados una ocasión de las que salimos él regresó antes al departamento antes que yo porque nosotros nos quedábamos grabando me parece o haciendo algo del programa y cuando regresé mi cuarto había sido esculcado y había buscado y desaparecido esos documentos entonces mi única prueba contundente que era ese contrato con su firma la había desaparecido no tenía otra cosa yo le dije que tenía una copia copia que realmente no tenía pero él se espantaba mucho cuando yo le decía es que yo tengo una copia que está en casa de alguien más como que era una manera en la que era para presionarlo y que nos pagara eventualmente empezamos a presionar más lo acompañaba el banco yo a ver cuánto dinero retiraba y yo veía su estado de cuenta y tenía dos mil pesos y de esos dos mil pesos alguna vez me dio mil y algo y con lo demás agarró 500 compró comida y ya él se quedó con 500 pesos y así andaba como sobreviviendo y a mí no me afectaba verlo así creo que se lo merecía porque es una mala persona y yo necesitaba mi dinero porque estaba trabajando para tener dinero y no para regalarle mi trabajo los demás era como de es que ahorita no tiene dinero y yo no pues que no tenga dinero pues no que no se aviente a hacer un programa si no tiene los recursos pero que no engaña a la gente entonces pasó el tiempo y empecé a decir a todos que teníamos que demandarlo y que teníamos que hacerlo en conjunto porque este hombre en cualquier momento se iba a jugar y empezamos a presionarlo y a presionarlo hasta que yo ya no estaba viviendo en ese lugar me fui a casa de uno de los de la producción obviamente no le avisé solamente desaparecí un día y empezamos a tener contacto nosotros directamente con Multimedios para llevar a cabo el proyecto porque ya teníamos como todo más librado y ya teníamos pues un poco algunos patocines asegurados y este hombre como lo amenazamos con demandarlo dijo les voy a pagar todo lo que les debo los veo este día a esta hora nos íbamos a ver un viernes a las 12 del día y no llegaba y no llegaba y no llegaba metió luego a otro a la producción que hacía la parte de diseño y era en la casa donde estábamos en la casa de este diseñador fotógrafo también y pues no no llegaba dieron las 4 de la tarde y yo dije este hombre lo que está esperando es que pasen de las 4 para que cierren los bancos y cuando nos pague no podamos ir a cobrarlo dicho y hecho llegó como a las 5 y media casi 6 de la tarde y empezó a darnos un cheque a cada uno con la cantidad que nos debía y ya y dijo ya y ya no quiero saber nada de ustedes y no sé qué son unos malagradecidos y ese proyecto era mío pero pues ahí quédenselo y no sé qué y yo le dije nada más no te parto la cara porque yo no soy ese tipo de persona pero ganas no me faltan y yo de verdad quería que dejara de existir esa persona y y ya se fue nosotros nos quedamos tranquilos pero yo sabía que algo estaba mal llegó el lunes y José Luis este chavo de ventas fue el primero en ir al banco así de que a las 9 de la mañana estaba ahí parado e intentó cambiar el cheque y le dijeron que ese cheque no tenía fondos y que además de no tener fondos esa chequera estaba reportada como robada lo cual era un delito aparentemente y que se estaba metiendo en problemas básicamente lo que hizo es como fingir que nosotros fuimos los que agarramos su chequera y nos hicimos cheques entonces ninguno pudo cambiar esos cheques evidentemente ni siquiera tenían fondos y ya nadie más lo intentó porque no queríamos meternos en problemas con el banco fuimos a buscarlo al lugar donde se supone que vivía y ya no estaba desapareció desapareció de Monterrey desapareció de las redes y se esfumó Multimedios lo estaba buscando por lo que les debía de en cuanto a las horas de grabación y la edición y todo que eran cientos de miles de pesos y jamás jamás se los dio me parece que esta persona que estaba en ventas perdió su trabajo por su culpa porque pues soltó demasiadas facilidades a un cliente que no estaba siendo seguro pero era muy bueno manipulando muy bueno mintiendo porque él se quería sus mentiras era mitómano es mitómano pasó el tiempo yo convoqué a todos para que metiéramos una denuncia colectiva una demanda también no teníamos un domicilio no podía proceder los datos que teníamos de él eran falsos yo no tenía ya la foto de la identificación fueron muchas cosas muchas cosas que yo jamás quise que se quedara así jamás quise que se quedara impune esto me parece importante que se haga algo al respecto y pasó el tiempo yo regresé a Ciudad de México y lo bloqueé de mis recuerdos pero ese recuerdo se desbloqueó un día que estábamos en un antro hace como cuatro años aproximadamente en un antro que era pues un antro de los que son más caros aquí en Ciudad de México y de repente veo a una persona que era un amigo que está con alguien más y veo a mi amigo lo saludo de lejos y veo a la persona que está a su lado y se me hizo conocido pasó pasaron como 15 minutos y volví a ver a mi amigo y volví a ver a esta persona y dije ¿de dónde lo conozco? y volvió a pasar un ratito y en eso de repente como si me hubiera caído algo me llegaron todos los recuerdos todas las cosas que viví los maltratos las agresiones de su parte los gritos todo lo que nos hizo lo vi y dije es él y le dije a mi amigo espera y fui con él estaba con otra bolita de gente le dije ah hola ya que estás acá entonces ahora sí ya tienes dinero para pagarme todo lo que me debes ¿no? pero yo una cara de ganas de querer pegarle evidentemente no lo iba a hacer pero ganas no me faltaban y él se quedó así con una cara de espanto y no habló nada no habló nada y sus amigos alrededor nada más decían como este loco ¿qué? y yo ah no les has contado que estafaste mucha gente en Monterrey que te está buscando una televisora que huiste de la ciudad no lo has contado que intentaste abusar de mí y mi amigo me vio muy alterado y me dijo espera vente para acá y él se fue y le conté todo a mi amigo pasó el tiempo y dije no es posible que haya aparecido aquí en Ciudad de México entonces él estará de visita o estará aquí intenté buscarlo en sus redes pero no recordaba su nombre solo sabía que era Alex Boy pero me tenía bloqueado de esa cuenta de Twitter con la que me contacté la primera vez y no sabía más y no aparecía en ningún lado así entonces pues no lo encontraba como un año después lo volví a ver en zona rosa a lo lejos intenté alcanzarlo y no lo encontré se perdió y ya y yo dije a lo mejor si está aquí en Ciudad de México y pasó el tiempo y lo volví a a dejar hasta que Alex mi novio me contó esto que les habían hecho de este fraude que le hicieron con la DRAC MX y cómo hicieron gastar todo el dinero y yo dije ay me da mucho coraje porque me choca que esas cosas pasen porque me han pasado varias veces me pasó en Monterrey y le dije un tipo me tuvo secuestrado prácticamente no me dejaba salir no me daba comida me tenía ahí a expensas sin pagarme ni nada y le conté todo a Alex y ya pero pues solo fue una manera de desahogarme y yo quería contarlo en público y quería que la gente supiera porque dije no creo que este tipo esté haciendo lo mismo no creo que haya regresado al mismo giro y nada no sé y apenas por todas las cosas que están sucediendo dije creo que es importante que les cuente a la gente y que se cuiden de ese tipo de personas mi intención con con esto que estaba pensando no era ay quiero atrapar a este sujeto ni nada no era mi intención porque creí que no era necesario malamente creí que no era necesario y buscando encontré ahora sí sus redes resulta que tiene una productora ahora que se llama Az Producciones y su nombre artístico es Alex Launer creó un reality show llamado Factor Racking en el cual estafó a más personas en el cual acosó a más personas en el cual intentó abusar de más personas y amenazó a otras personas a una mujer y esa mujer que hacía como el papel que yo hacía en su producción la tiene amenazada y me dio mucho coraje y me enojé conmigo mismo dije si tú hubieras hablado si hubieras sido valiente y hubieras hablado antes y no te hubieras quedado callado esto no le hubiera pasado a estas personas porque a lo mejor la gente hubiese entendido que este sujeto está allá afuera estafando gente haciéndole creer a gente que tiene una agencia que tiene contactos que conoce el mundo que está en medios de televisión cuando no es cierto cuando es un vil mentiroso es un mitómano es un estafador es un agente es alguien que no vale nada y necesito que la gente sepa esto necesito que se cuiden de esas personas no nada más él hay más personas allá afuera que están haciendo estas cosas pero él en particular tú Héctor Alejandro Soberón Hinojosa mereces la cárcel y sí voy a volver a denunciar porque esto no se va a quedar así a lo mejor hace casi 10 años era muy joven y lo dejé pasar esta vez no y no le vas a hacer lo mismo a más personas y quiero invitar a las personas que se hayan sentido agredidas por este sujeto a que se sumen conmigo a esta denuncia y que no quede impune las cosas que ha hecho y las que piensa hacer y evitemos juntos que más personas caigan en manos de personas como él porque esto no está bien no está bien jugar con los sueños de las personas hacerles creer que pueden tener un futuro en cierto medio cuando no es así así no funcionan las cosas y hay mucha gente allá estafando a más personas así me llegaron muchos mensajes con las historias que subí mensajes de personas que fueron abusadas por ti Alejandro personas a las cuales intentaste estafar también a las cuales les vendiste humo también personas que volaste desde Guadalajara a Ciudad de México para intentar abusar de ellas porque los emborrachaste personas que pusiste en riesgo porque manejaste drogado en una carretera a máxima velocidad muchas situaciones y quiero que la gente alce la voz y que no te tengan miedo porque tus amenazas no valen nada porque por más que te inventes enfermedades como que tienes cáncer o con nosotros que te inventaste no recuerdo qué enfermedad o que mandas a tu mamá a llorar con nosotros para que te perdonáramos esto no va a suceder y no va a seguir sucediendo necesitas parar y más gente como tú que está allá afuera te insiste a parar y dejar de hacer estas cosas porque esto no es justo y pues ya esa es mi historia y gracias por escucharla y a la gente que ha sido afectada por ese sujeto no están solos y creo que unidos podemos hacer que las cosas cambien gracias Gracias.